Así es, en efecto, bueno, un proyecto muy ansiado por los vecinos de Daniel Flores, al fin se está concretando. Por muchos años, durante la realización de la Expo Pérez Celedón, la mayoría de la población se ha quejado principalmente por el polvo que se genera durante esta actividad. Una de las más importantes, que por cierto, va a iniciar el próximo 19 de febrero. Y antes de que comiencen estas actividades, la Municipalidad de Pérez Celedón decidió llevar a cabo el proyecto de asfaltado de la vía. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 19 millones y medio de colones. Escuchemos a continuación lo que dijo el ingeniero de la Unidad Técnica de Conservación Vial, Ronnie Rojas. Sí, gracias a Dios pudimos intervenir en estos 200 metros de calzada que estaban en malas condiciones. Lo estamos transformando, lo estamos mejorando por medio de pavimento asfáltico, lo conocemos como pavimento asfáltico. Las dimensiones de la obra son de 300 metros de longitud por 6 metros de ancho, con mezcla asfáltica en caliente y una base de aproximadamente 20-25 centímetros de espesor. Este proyecto lo que está buscando es mejorar las condiciones de accesibilidad a comunidades aquí como Daniel Flores y sobre todo la buena mejora o la mejora que se estaría dando a las condiciones aquí en el campo de exposiciones y a la feria ganadera en este caso. Y es que los vecinos también que transitan por esta vía se sienten agradecidos con el mejoramiento de la calle, pero también solicitan que se reparen otras vías, por ejemplo, la calle La Trocha, que por cierto hay un proyecto bastante importante con el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar todo ese tramo que comprende desde el barrio Sinaí hasta prácticamente Palmares. Escuchemos lo que dijo este vecino. Está bueno para que la gente deje comer polvo. ¿Mucho polvo en el verano? Mucho polvo, es un polvo a sal por todos lados. ¿Vive cerquita? Aquí detrás del hotel. Y le digo una cosa, un pedo por ahí y todo el mundo por aquella calle, y acá es un huequerío y un polvo a sal. Arreglalo también. Nadie quiere hacer nada, nadie quiere hacer nada. Bueno, me parece bastante, bastante bonito porque es un privilegio que tiene un pueblo que teníamos como 30 años de estar esperando esto. ¿Mejor ahora sin polvo? Ahora es mejor y en realidad, ojalá que todos los pueblos vecinos, aledaños a este pueblo, a Daniel Flores, pues podamos tener, aunque sea un poquito de esto cada uno. Excelente trabajo, demasiado bonito. ¿Transita por aquí todos los días? Más o menos, sí. ¿Pero cambia totalmente? Claro que sí, bastante, bastante cambia. ¡Vamos! ¡Vamos!